Como todos los días, Daniel, o mejor conocido como Danielito, sale desde muy temprano de su hogar con el deseo de salir adelante. Tiene más de ocho años de recorrer las calles del municipio de Aguilares, vendiendo agua. Aquí a veces vendo 15 o 20 pesos. Se han raro el trabajo y que siempre se gana para ganarse el diario para la comida. Desde lejos, Danielito es reconocido por todos sus clientes por su peculiar forma de vender el agua. Daniel no solo desarrolla este negocio, por las tardes le ayuda a su suegra a la venta de varios productos con el objetivo de sacar otros dolaritos para su familia. Si me voy de aquí a descansar un ratito, pues me voy a vender pupusa o mica o pipianes. Bonito es trabajar porque andar con cosas malas no hay frutos. No tiene buen resultado. No tiene buen resultado. Solo mejor estar trabajando que andar robando a otras personas. Mejor que trabajar. Hay que ver cómo se trabaja para el día. A veces cuando hago pupusa se va a las seis, a las ocho, lo más que viene. Siete y media. A veces en media hora las termina. La vida no ha sido fácil para Daniel. En muchas ocasiones ha sido víctima de malos comentarios por su aspecto físico. Sin embargo, otra parte de la población lo respeta y lo admira. Por el entusiasmo que demuestra y las ganas que él tiene de salir adelante. Hay gente que lo coman, le dicen enano y eso no me gusta a mí que me hagan enano. Solo, como lo único que me hagan, solo que me hagan chaparritos. Eso no queda, no, como no es el insulto de uno. A veces la gente lo tiene de menos a uno y eso no me gusta. Viera cómo es, eres un niño trabajador. Aquí todo el mundo lo conoce y todos lo queremos. Yo me siento feliz porque él solito se ha hecho su vida. Él empezó a vender agua, así en bolsitas, ahora ya tiene su carretilla que ya sale a vender en ella. Y sí, le va bien. Gracias a Dios. Pues para mí eso es un muchacho emprendedor. Él trabaja aquí en el pueblo, a pesar de que es un chiquitito, pero se rebusca. Ahora también como periodista quiero experimentar la labor que hace Daniel todos los días. ¿Hay el agua? ¿Hay el agua? Daniel, también es un artista circense. Su talento lo ha llevado a muchos escenarios, haciendo reír a grandes y chicos. Si usted visita Aguilares, seguramente lo va a encontrar por ahí, pues camina por todos los rincones del centro, vendiendo este producto de vital importancia. Él vive con su esposa y sus dos hijos, quienes son el motor de su vida y la razón por la que sale adelante todos los días. Pequeño en estatura, pero grande en sabiduría. Daniel es un ejemplo a seguir por todas las personas. Un hombre admirable, lleno de muchos sueños por cumplir. Desde el municipio de Aguilares, informó para Sucesos del Norte, Xiomara Martínez.